Hola, mi nombre es Jessy Caro y soy licenciada en nutrición. Bueno, actualmente la dieta paleolítica está teniendo mucho auge porque está tratando de tomar mucho la parte de los alimentos naturales volviendo a la base o los inicios de la alimentación del ser humano que era cazar y recolectar los frutos que tenía a la mano en el momento, que era más natural, más sano y libre de conservadores. Entonces se puede decir que dentro de ciertos aspectos sí es como saludable y beneficia para el ser humano, para la salud. Siempre que hacemos un cambio en nuestra alimentación tiene que haber un periodo o un momento de transición en el cual empecemos a hacer adaptaciones en lo que actualmente estamos consumiendo para llegar a la finalidad o al punto en el cual queremos obtener que nuestra alimentación termine. No podemos hacer un cambio de golpe ni un cambio de manera inmediata. Tenemos que ir haciendo cambios de manera progresiva, paulatinamente, para que nuestro cuerpo también se vaya adaptando a ellos. Como efectos adversos podríamos ver, ahora sí que depende de cada persona, es bien importante que antes de que se haga un cambio de alimentación ver el estado de salud actual del individuo, ver si no llega a presentar triglicéridos, colesterol elevado, niveles de glucosa, ácido úrico, por los efectos que puede llegar a tener esta dieta en cada persona. Puede ser a lo mejor, si es una persona con colesterol elevado, a lo mejor tendremos que hacer algún tipo de modificación que es parte de esta dieta. A lo mejor bajar alimentos grasosos o alimentos ricos en colesterol para que no tenga efectos contradictorios. Ver a lo mejor si tiene ácido úrico elevado, qué alimentos podemos, dentro del sistema paleolítico podemos consumir o qué alimentos podemos o debemos evitar para que el ácido úrico no se eleve. Tiene que ser adaptado a cada persona. Bueno, se menciona mucho que ayuda a combatir enfermedades como la diabetes, enfermedades como el Alzheimer, enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades como tipo remotoides. Entonces, ahora sí que puede beneficiar a ciertas personas. Con la gente diabética puede ser una dieta que le puede traer muchas ventajas ya que elimina el consumo de alimentos ricos en carbohidratos simples como azúcares, cereales refinados, panes, pastas, se va más hacia lo natural. Entonces, esto nos va a generar un control en el índice glucémico que ellos están consumiendo en los alimentos, por lo cual vamos a ayudar a mantener los niveles de glucosa en unos niveles ahora sí que adecuados y propios para elevar esas altas y bajas, los cuales les llegan a provocar problemas de salud. Tendríamos que ver las necesidades de cada persona, qué es lo que se busca, y ver las enfermedades que puede estar presentando de manera actual. Si es una persona, a lo mejor, que presenta, como habíamos comentado, ácido úrico elevado, colesterol elevado, tendríamos que hacer ciertas adaptaciones o ciertas modificaciones en su alimentación. Creo que todos los podemos llevar, o todos podemos llevar un régimen paleolítico, pero tenemos que irlo adaptando a nuestras necesidades, a nuestra actividad física y a la etapa de la vida en la cual nos estamos desarrollando. Un niño que está en pleno crecimiento y en pleno desarrollo va a presentar distintas necesidades, en las cuales a lo mejor con una dieta paleolítica no se va a cubrir su demanda al 100% y se tendría que adaptar también a lo que el niño pueda llegar a gustar o a la persona pueda llegar a gustar, siempre y cuando buscando la alimentación saludable que le dé un estilo de vida saludable. En mi cuestión o en mi opinión sobre si es un buen régimen alimenticio o un buen sistema de alimentación que debemos de llevar, yo le agregaría un poquito si el consumo de cereales, buscando que sean cereales de buena calidad y que sean cereales que se obtengan de manera adecuada. Estoy consciente que la dieta paleolítica más que nada trata de buscar el regresar a lo natural, el regresar a lo que antes consumíamos sin conservadores, sin modificar el entorno en el cual vivían los animales, sin modificar los niveles hormonales que traen tanto los animales como los frutos que estamos consumiendo. Ahorita estamos consumiendo muchos alimentos contaminados, ricos en hidratos de carbono simples, azúcares, que nos causan un sinfín de alteraciones y un sinfín de enfermedades, pero creo que debemos de adaptarnos también a lo que tenemos en la actualidad. No podemos llevar una dieta paleolítica cuando antes consumían alimentos o consumían animales que los encontrábamos o se encontraban viviendo en su hábitat natural y frutas y verduras que no tenían que ser o que no llevaban nada de conservadores. Ahorita no tenemos eso, es muy difícil que encontremos algo así. Entonces se tiene que adaptar también a lo que tenemos y a lo que actualmente se nos presenta en el mercado. Tenemos que hacer adaptaciones y tenemos que ir combinando un poquito de todo lo que hay para llevar un estado o tener un estado de salud adecuada con lo que sí debemos de consumir y lo que no debemos de consumir. A veces llevar una dieta paleolítica puede llegar a ser muy caro, entonces muchas personas probablemente no la van a poder llevar al 100%. Esa sería mi opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!